hola amigos buenas tardes cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer lo que prometimos hace como dos vídeos atrás que es arreglar el mueble de la tele donde se acuerdan que cuando estamos guardando lo de navidad abrí el mueble y está hecho un desastre bueno pues el día de hoy le toca a ese mueble vamos a organizarlo ya saben que aquí si queremos que se vea bonito pero también sobre todo queremos que sea práctico para que sea fácil sacar cosas que la verdad es como bien es como que ocupemos las cosas muy seguido más bien es el mueble donde encuentras algo fuera del lugar y lo amantes no así está entonces tenemos un buen de cosas ahí que no sé ni qué entonces vamos a depurar a ver qué sirve que no sirve y vamos a organizarlo acompáñenme les voy a hacer unas tomas para que vean cómo está ahí adentro de su mueble vamos a empezar porque ya es tarde yo tengo al rato una cita esperamos que me dé tiempo y si no me da tiempo pues voy a seguir más tarde y si hoy no me da tiempo de acabar el día de mañana seguro lo acabamos vale entonces pues vamos a eso acompáñenme y si nunca habías venido a uno de estos vídeos mi nombre es tele goga me presento y aquí hacemos vídeos de organización de vida diaria a veces paseamos y un poco de todo es más como un canal de blogs en donde vamos a encontrar varias cosas bienvenido y vamos ok amigos este es el mueble en cuestión que está en mi sala es un mueble bastante grande o hacer un poquito más para atrás para que lo vean mejor es un mueble grandecito y entonces tiene tres compartimientos esta parte ese cajón y esta parte en cada uno de esos tres compartimentos hay cosas diferentes y es lo que vamos a organizar voy a empezar a mostrarles el de aquí y miren lo que les digo pues está lleno de muchas cosas por no decir una palabrota tengo dvds del pasado que antes funcionaban y ahora ya no esta caja que no estoy segura de que vaya a ver ahí libretas que tienen hojas limpias entonces en algún momento se pueden usar aquí abajo tengo todo lo de la joyería entonces pues eso sí tiene que quedar ahí aquí tenemos unos juegos de mesa y bueno eso es esta parte no luego tenemos esta parte que para eso va a tener que quitar esta silla si no se va a poder abrir ok este cajón tengo el control del videojuego aquí tengo unos cubiertos y unos palillos y cuentas por pagar esto que yo compré para aquí este cajón pero nunca lo he organizado entonces un relajo y la parte aquí abajo me parece que es hasta un poco más clara desorganizado pero un poco más claro aquí vamos teniendo lo que se le domina cristalera ajena o sea copas copas y vasos y tequileros y una taza gigante del que no sé qué hacer y dulces un poco de despensa este entonces todo esto también hay que organizarlo pero creo que aquí mínimo tiene más que ver no bien que nos viene a saludar no o sea no nos viene a saludar en realidad lo que quiere es que le de bombones y galletas echa en esta cabeza y la nariz bueno entonces vamos a empezar por ese lado ok amigos pues vamos a empezar a ver qué es lo que hay aquí adentro qué sirve qué no sirve y apuramos tengo un foco y un control estos son de inmeables esos están chidos pero pues no hemos encontrado en donde usarlo un resistol de daño del caldo que creo que todavía funciona que es esto pelitas y se ven si estas son las bolsitas de pechón porque si ya saben no necesito decirles por qué esto está aquí y por qué existe en mi casa yo creo que existe ahorita en la casa de todos ya llegó una pechanga ayudarnos es un poquito más para atrás la cámara para ver si ya me veo pero en este pechón no ahorita no una caja de mi lego esta lo armamos hace unos vídeos papeles hojas reciclables y cosas del trabajo herramienta herramienta clínez más herramientas la bolsa gigante primera basura libretas libretas y libretas que yo guardo o sea en serio tengo un montón de libretas blogs y así que voy a guardar ya en otro lado en el baúl en el baúl que tenemos ahí ya lo voy a guardar basura libreta o sea imagínense estas libretas estas libretas también no ahorita estas son de cuando yo iba en la universidad iba en esta universidad imagínense esta universidad y tenemos esta caja más cubrebocas hay unas velitas esto porque debería de estar más en la cocina que voy a tirar el empaque son unas toallitas para cuando te manchas las manos de pintura de resistor o algo así te puedas limpiar y se quita fácilmente pero la verdad es que yo siento que esto ya está se secó porque son como húmedas tienen que ser como húmedas pero tiene años yo creo que ya no sirve estas son unas unas hierbitas supongo como tecito para limpiar lo que es el ámbar yo tengo estas dos pulseras de hace muchísimos años que me regaló poke y son de ámbar y en teoría pues ya ven que el ámbar tiene tema de energías y así entonces cada luna llena se supone que hay que limpiarlas y es con estos tecitos nunca las he limpiarlas nunca las he limpiarlas ah las wipes de la pechán para sus ojitos porque a los pugsitos se les llegan a hacer muchas lagañitas y se les quedan muchas pelusitas entonces hay que estarles limpiando sus ojitos y aquí en las arruguitas de la nariz cuiden a sus puertitos cuiden a sus puertitos ve la puertita esta es basura basura voy a ir poniendo la basura de ese lado uh se acuerdan que una vez les dije que yo colgaba mis cuadros con unas stripes con unas cintitas para no hacer para no taladrar y clavar son estas estas son las que ocupo y de verdad que tengo cuadros bien pesados y con esto lo hemos pegado están súper bien un monedero de hace años que ni ocupo y la verdad es que no creo que lo ocupe yo creo que ya lo vamos a regalar este se puede regalar un medidor de anillos esto va en mi en mi parte de la joyería oh ah estos están buenísimos estos son muy buenos para cuando tienes cables o quieres amarrar algo miren lo agarras así lo metes aquí y lo pegas ah no ya me equivoqué ay es que lo estás haciendo entonces darte cuenta que quieres agarrar no sé por ejemplo estos tres plumones vale quieres tenerlos juntos entonces le pasas el este es como si fuera un bacon bueno no es como si fuera es un bacon lo pasas así y luego lo pegas y ya se quedan amargos bueno esto está muy guapo pero es la idea ¿no? ¿me entienden la idea? ¿me entienden la idea? ahí está y los venden así como en rollito la verdad este tipo de curiosidades yo ni idea el que termina trayéndome estas curiosidades son poque porque luego por su trabajo anda mucho en home depot en office depot y no sé y encuentre este tipo de cosas este cable quien sabe quien más tiene un montón de cables y cargadores en su casa que no sabe cómo llegaron ahí todo voy a hacer que funcione y la próxima 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 Porque tengo tanta diamantina Diamantina con pegamento O sea Y vean nomás Toda la mugre que tenemos Vean todo esto No, no gordas Quiere comérselo de plástico, le gusta morder Entonces todo eso es lo que estaba Entre adentro de la caja y arrumbado Todo esto le voy a hacer Una revisión, una limpieza Y vamos a ver que se queda, que se va Más o menos ya fuimos viendo que onda Pero pues más a fondo Miren, nosotros tenemos O compramos muchas de estas cosas Que les digo que el Poki encuentra así En un homedito o así Y las dejamos en sus cajas Y la verdad es que eso me está generando Mucho conflicto porque todo se ve desorganizado Entonces voy a sacar todo de sus cajas Y voy a guardar todo esto en un solo lugar Donde yo sé que ahí van a estar Y que esté todo junto Bien, aquí tenemos otro Abandonado solito Voy a hacerlo chiquito Ahí está, así lo voy a meter en su lugar Ahora, estos imágenes Los compré de Fantasías Miguel Por ejemplo Está chido también Porque de un lado se pega De este lado trae como Si fuera una cinta doble cara Ven, los voy a bajar más Ahí lo pegas a algo Por ejemplo a una foto Y ya después vas y pegas la foto En el refri, ¿no? Donde haya metal Está padre y me salió súper barato Y por alguna razón La cual no recuerdo Compré un montón Y aquí tengo otro Esta, misma idea que las que les decía Trae una cinta doble cara Entonces de un lado lo pegas Y del otro también trae pegamento Y pues así funciona Y de esas tenemos varias también Aquí hay varias Les digo Voy a ir ubicando todas esas cositas Y todas se van a quedar en un solo lugar Para que ya no anden desborotando Ah, miren Estos también son imanes Pero estos son unos imanes en bolita Y estos, si no me equivoco No traen para pegar Están más de estos Estos también los puedes usar Por ejemplo para las No sé si tienes alguna silla Que no quieres que esté rayando el piso O así Se los pegas abajo O en algún mueble Y ya esto Tiene como una Un espumador esecito Y no permite que esté en contacto Con el suelo Con la superficie que quieras proteger Estos circulitos Igual No se ve mucho Pero ahí está Miren Este es transparente También se los recomiendo Estoy casi segura Que todo esto Lo ha comprado Poke En el Home Depot O en el O en el Office Depot No, yo creo que más en el Home Depot No creo que en el Office Depot Como ya les he hecho saber En varias ocasiones Tengo muchas bolsitas de estas Entonces las voy a reciclar Y aquí voy a meter Las cosas Y todo esto va a quedar En un solo lugar Y cuando lo quiera buscar Pues todo estará ahí Les recomiendo que así Organicen las cosas Por categorías Le llamábamos en el trabajo En este caso Podría decir Que esta es la categoría Pegado fácil Pegado y protegido fácil Vamos a llamarle a mi categoría Y ya Aquí voy a guardar Todo eso Todo lo que tenga pegamento Donde le cabe Sea para pegar O proteger Aquí está Esa es la categoría Que se puede hacer Esa es la categoría Y ya Nuestra O ele Añade Ahí está, categoría pegado y protegido, categoría, este, ah, imán, y categoría cositos para colgar. Y todo esto va a ir a la vez en algo todo. Miren todo lo que llevamos de basura, de papeles que ya no sirven, plásticos que no nos sirven, todo eso. Todo eso se va a regalar, esa canastita, y todo eso se va a tirar. Y vean, casi la mayoría de estas cosas, todo esto es de lo que está aquí. O sea, a veces los empaques hacen que las cosas se vean muy tiradas. Y es que, amigos, vean, en esta canastita estaba todo esto. Son cosas chiquitas, pero que cómo hacen bulto, cómo estorban, y si no están organizadas, se vuelve un desastre. Entonces, todo esto igual lo voy a organizar en bolsitas y todo, para ver si así logramos reducir el espacio que tengo que ocupar. Esta herramienta es una belleza. No sé de dónde la sacó Poker, pero es una navajita. Luego, para quitar cosas que se pegaron en algunas superficies, le vamos haciendo así, y lo levantas. Está buenísima. Y aquí están los repuestos. De hecho, ya la voy a cambiar porque esta ya está muy, muy gastada. Dice que es trooper. La verdad es que no tengo idea en dónde la compró, pero me ha sacado o me ha ayudado muchas veces. Igual se pega un poquito de pintura en el suelo y con este tantito, y lo levanto. Aquí lo abren, dice press, lo metes. Ahí está. Obviamente esto es filoso, entonces trae su protección. Siempre tenganlo con su protección. No se va a lastimar a alguien. Y si tienen niños, esto no debe de estar cerca del alcance de un niño. Ya sabes, es peligroso. Es peligroso. Tienen cuidado con este tipo de cosas. Tienen cuidado con este tipo de cosas. Música Voy a ocupar esta caja para guardar más cosas. Voy a guardar todo esto, lo de las pilas también, lo de las humanas, y ahí puede quedar todo eso ahora, todos los tornillitos y así los metí aquí, son un frasco de quién sabe qué cosa eran, nueces creo, y listo. Así yo reciclo varias cosas, a veces veo los videos de las personas que tienen así todo organizado en cajas súper padres y todo, pero pues, o sea, no es como que voy a ir a comprar 20 cajas para hacer eso, ¿no? Entonces voy a ir ocupando ahorita lo que tengo y en algún momento a lo mejor, si yo voy a verlas en buen precio, en descuento o así, voy comprando de a una a dos y voy cambiando las cosas. Pero por lo mientras, pues, utilizo cosas que ya tengo para, pues, no hacerle tanto al cuento, ¿no? Ni modo que no arregle nada hasta que no tenga todas mis cajas bonitas, ¿verdad que no? Y vean nomás mis manos, todas cochinas. Ok, acabo de tomar una decisión consciente de lo que va a pasar, de lo que tengo aquí. Ven que tengo un baúl en la, en el comedor. Entonces, he decidido que en ese baúl voy a meter todo lo que tenga que ver con cosas de arte, llamémosle así, cosas de papelería, que las libretas que tengo, por ejemplo, vacías, que les estaba enseñando que tengo un montón, que pinceles, que diamantina, que todos ese tipo de cosas que, la verdad, suelo comprar bastantes cuando se me ocurre hacer alguna manualidad, la voy a meter en ese baúl y todo lo que sea como herramientas para cosas de la casa que son, pues, sencillas pero que necesitamos, que lo de los cuadros para pegarlos, no sé, lo de las películas que siguen aquí, ese tipo de cosas, los juegos, sí los voy a dejar aquí y todo lo demás me lo voy a llevar para allá y también voy a dejar aquí lo de la joyería, pero también tengo, por ejemplo, unos papeles para arreglar regalos y todo eso, todo eso me lo voy a llevar a ese baúl y todo lo demás lo voy a dejar aquí con el fin de que no se quede tan apretado, porque aparte, ese baúl también tiene como de todo y también lo tengo que organizar porque está revuelto ahí con cosas de la aspiradora y así, entonces. ¡Suscríbete al canal! Miren, esta charolita la tenía yo en mi escritorio y aquí ya metí, pensé que estas las íbamos a desechar y no, entonces aquí ya metí pinzas y desarmadores, aquí están las cintas que se ocupan, cintas para pegar, la cosa para medir, estas cosas de silicón y aquí están otros, todo junto. Ok, como se podrán dar cuenta, ya se me hizo de casi noche y vean, todavía tenemos este relajo, así que vamos a ponernos para poder terminar la primera parte del mundo. mueble y mañana vamos a terminar la otra parte del mueble y es que esto pasa, amigos, la vida pasa, la vida pasa, la vida sucede y pues uno a veces tiene que ir haciendo las cosas por partes, no me encanta, pero pues así es, al menos en mi caso, porque pues también tengo trabajo y tengo que hacer cosas en la casa también y tenía una cita y etcétera, 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 y pues me pasa a veces, ¿no? pero pues lo vamos haciendo poco a poco. Vamos a terminar, hay que ponernos. Ahora decidí que en esta caja, de todo esto que ven aquí, este lado, de aquí para acá, se va a mudar de lugar al baúl del arte, así le vamos a poner. Y aquí se va a quedar en esta caja lo que es el tema de los cubrebocas, los tissues o los kleenex estos, las velitas. Esto también ya hablé con poque y pues no tiene caso que se quede aquí, allá atrás tenemos un, este, como una caja plástica donde tenemos cosas como herramienta y así, entonces pues esto se va a mudar para allá porque pues no tiene mucho caso que nos lo quedemos aquí. Los tecitos para limpiar el ámbar, las letritas, las listas para limpiarse las manos y también voy a meter lo de pechanguitas aquí. Y este que no tengo idea, si algún día lo vamos a usar, espero que sí, lo tiro. Todo eso se queda en esta cajita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y eso quedó así. Y eso quedó así, estamos aquí. ¡Gracias! 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 que la otra cajita, y voy a sacar todo, voy a sacudir, y vamos a empezar a buscar un mejor acomodo, porque miren, por ejemplo, esto está todo a tu lado, y según yo, esta es de las tazas favoritas de Poké, porque Poké también tiene tazas favoritas, solo que sus tazas son más como para expreso, y son poquitas, la verdad, yo soy la que tiene bastantes, un día de estos se las enseño, las que me gustan mucho. Entonces, creo que voy a sacar todo, y vamos depurando, aquí pues no hay mucha ciencia de clasificar cosas, porque pues en realidad todo es técnicamente bar y dulces, en el otro sí teníamos como un poquito de cosas diferentes, no sé, herramientas, juegos, cosas de papelería, pero aquí, aquí pues hay puro snack y cosas para tomar, entonces no hay mucho que separar o que tratar de clasificar, pero sí hay mucho que limpiar y verificar qué sirve y qué no, porque hay veces que hay cosas que ya ni sirven, no, entonces vamos a eso, mi vieja confiable, el Playch, ¿ muchísimo? Pasa un poco, ¿no? ¿Se me lo venido? ¿A tu me lo venido? ¿Pero de avances? ¿A tu me lo venido? 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 bar, lo único que no es bar es esto, pero en esta casa tenemos muchos chopsticks porque los vamos guardando y nos gustan, los ayudan, y de este lado tengo los snacks en el rincón que no son muchos, quiero comprar una canastita para eso, pero por lo mientras lo voy a dejar así, tazas de poke, yo no sabía por qué tenemos tantas tazas de poke, pero todas están de poke, y pues eso, eso que es para personas solamente adultos, y tenía yo como este tipo, de venditas y así, pero este, esto me lo voy a llevar al baúl mágico del que les hablo, ahí voy a, tengo que escombrar ese baúl también, está asquerosamente revuelto, pero me lo voy a llevar al baúl para que, no, no se lo voy, ahora amigos, ya nada nos falta este, que me da un montón de miedo, porque hay ahí de todo, no, 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 cosas a lo wey, cosas a lo wey, tengo hasta un stitch, que es de una de mis sobrinas, lo abandono aquí y aquí, sí, ok, ahí está una patita de pollo para pechar, sí, eso es un gran montón ¿quieres que tú la hagas? ¿sí la vas a armar? ¿por esto que yo tengo? pues si quieres esto sirve pues ya no, si quieres hallar arriba donde está el bote de las pilas pues que, ya lo tienes todo eléctrico bien, así, si quieres No les miento cuando les digo que en esta casa Nos encanta tener Hashi Se llaman, bueno, en japonés Se dice Hashi Son los palitos Los palillos para comer Está muy nice, ¿no? O sea, vean toda esta porquería que tenemos en este cajón Vamos a ir I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going in life Still nobody knows Ok, en este cajón se va a seguir quedando el servicio, digámoslo así, de estos Porque pues es el único lugar que tengo para guardarlos Y pues ahí se va a quedar Es que tiene que echar esta cajón Ok Miren la cantidad de estos De que comemos mucho sushi El sushito y así Tenemos un montón de estos Pero mirad Pero miren Ya los voy a abrir Y a separar Porque si no Me quedan así un buen Me lo regalo una de mis sobrinas Obviamente lo vamos a guardar Ah, estos los tejió mi tía Vean que bonitos están Voy a guardarlos ahí abajo Con todos los Estos que tengo Ok, amigos Compré este pequeño divisor Yo creo que me va a servir aquí en este campo Para poder poner diferentes cositas Voy a poner Las pastillas de menta Unos de estos Post-its para los recados Luego son necesarios Los joysticks del Nintendo Los controles del Nintendo Aquí sí o sí Tengo que poner estos Porque no tengo Otro espacio para poner estos Este es el tapetito Que tuvo para hacer el sushi Estos también van aquí Que son las servilletitas De estos Mantelitos Se le había caído El este En este cajón solemos poner Nuestras cuentas por pagar O así Entonces Ahí voy a dejar eso A ver, no sé si así O así O así Ok, pues ya estoy terminando esta parte Les digo que Aquí pongo las cuentas Por cobrar Por cobrar Por pagar Ojalá fueran por cobrar Amigos Entonces ya voy a dejar eso ahí Mi estuche Con lentes aquí Estos también son para jugar El Switch Así que se quedan ahí Pedidos por entregar De De los accesorios Y pues creo que ya Amigos Creo que A ver Vénganse para acá Para que vean como que Pechis Aquí Este organizador Me quedó muy bien Pues para organizar Cosas pequeñitas Estos son chicles Por ejemplo Esta es una llave Que abre el baúl Estas son unas fotitos Que tenía ahí Unos post-its Luego me ando queriendo Sonar la nariz Para la garganta Desinfectante Y esto es para limpiar Las pantallas Y como yo trabajo Aquí a un lado Está el escritorio Pues me conviene De este lado Deje todo lo que sigue Siendo de cocina Más bien de mesa ¿No? Que es lo que no ocupo Seguido Ya ven que aquí A nosotros En México Nos encanta Tener lo que es Para diario Y lo que es Para situaciones especiales Pues estos son mis cubiertos Para situaciones especiales Junto con mis manteles Deje mis palancas Para jugar Unos lentes Que luego Los ando buscando Como loca Y entonces aquí Están buenos Para cuando voy saliendo De aquí los agarro rápido Y mentira Van aquí Van aquí Porque Ustedes no lo saben Pero justo aquí Va la bolsita Del estabilizador Que es con lo que Normalmente estoy grabando Aquí está Digamos que Aquí está Este es mi estabilizador Con el que estoy grabando ahorita Entonces ese va ahí Voy a dejar espacio Y aquí ya les digo Dejo todo esto Y la verdad es que Platicando con Poke Nos dimos cuenta Que este cajón Es el cajón Que se llena De pura mugre O sea Tipo Llegas y dejas No sé Aquí una Una pluma Y pues como ya no la quieres ver ahí Lo agarras Y lo avientes al cajón Y ahí dejas Un Paquetito De Por ejemplo Encontré paquetitos De mascarillas Ah pues ya no lo quieres ver Lo agarras Y lo metes Y ahí vamos metiendo Todo lo que no sabemos O nos da flojera Llevar a su lugar Y pues como aquí cabe Aquí lo aventamos Y por eso Este cajón Se me llena De tanta porquería Vamos a tratar De que ya no pase eso Digo Vamos a tratar Porque a veces fallamos Ustedes también tienen un cajón Que es como El cajón donde Se puede guardar Todo lo que no quieres ver Seguramente sí Y si no Díganme como le hacen Para no hacer eso Entonces este cajón Ya quedó así Todo lo que estaba aquí Que no iba aquí Que había medicinas Estaba el oxigenador Estaba el tomador De temperaturas Muchas muchas otras cosas Ya los llevé A su lugar Porque si tengo una caja Por ejemplo Donde tengo todo lo de medicina Entonces bueno Pues así va a quedar amigos Ya quedó todo Bien escombradito O bueno Lo que yo creo Que es muy bien escombradito ¿Verdad? Porque probablemente Alguien lo vea y diga Ah, sigue súper desescombrado Pero bueno Esto para mí Ya es escombrado Y eso va a ser todo Por hoy amigos Muchas gracias Por llegar al final De este video Les agradecemos mucho Pechan Poke Y yo Recuerden que Pueden suscribirse Para que les lleguen Pueden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que les llegue Cada vez que hago Cada vez que subimos video Recuerden suscribirse Por favor Dejar su like Un comentario Todo eso Nos ayuda muchísimo Y pues aquí está La otra parte del mueble Muchísimas Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos estamos viendo En el próximo video De la próxima semana Que tengan bonito día Y ya prácticamente Bonito inicio Del mes de febrero Hasta luego Chau 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 Chau